¡MASAKE! ¡MASAKE! ¡Ja, ja, ja! ¡Pañum! Me voy a portar bien ¡Ni de coña! Ha sido a propósito, sin querer Estoy muy loca Que me lo ha dicho el médico Las armas no matan a la gente Es decir, sino las disparas Si las disparas acaban con todo ¡Empecemos con los tiros! Jinx apareció Para causar caos en el acto, con sus artefactos intacto en Piltover, creando impacto Exacto, un espíritu perturbado y putrefacto, estupefacto, se quedó el que quiso mantener contacto Con esta loca, pocas tuercas mantienen rosca, desequilibrio mental aburrida como una mosca Pálida piel, pálido ser, pelear es su objetivo, pues ver pánico en el rostro ajeno es un claro motivo Si Piltover es la ciudad del progreso, habrá que actuar, si oyes su risa de mente, ¿quién acaba de llegar? En el brazo derecho a Pium Pium, y en el izquierdo a espinas, lanzacuetes o ametralladoras, las dos asesinan Jinx dibujó una caricatura de V, una forma de retarla, pues se encontrarían allí Fecha y hora y el lugar, la tesorería Piltover, lo que V tenía que hacer es evitar que Jinx la robe Llegó la noche y ambas se enfrentaron en ese lugar, velocidad para luchar, caracteriza este ejemplar llamado Jinx Entre explosiones y risas, terminó por destruir a bombazos cada pilar Mira su cara y si no ves locura, dímelo, por donde sus pies pisan, el pacifismo es efímero El fin justifica los medios, pero el fin para esta chica es la muerte como criterio Un misterio es su pasado y un caos todo su presente, nunca la pillarán ni aunque la tuviesen enfrente Pues es única y únicamente piensa en su persona, solo le importa a la gente cuando la detona Doble personalidad, le pone la voz a espinas, el compañero causante de dejarlo todo en ruinas Y pelean, pues él es el único un poco maduro, y el que piensa en dar a Jinx un bueno y sencillo futuro Pero ella, ¿para qué? Si su motivo de vida es el objetivo de olvidar amar Porque luchar anima y el sentido de cada podrida sonrisa se encuentra en que no hay forma humana de provocar que Jinx se deprima Sombreritos y manazas, se acabó la buena suerte, peli azul acaba de llegar, viene pisando fuerte Sus tres armas la convierten en alguien que le divierte jugar con su propia vida, pues no le teme a la muerte ¡Muchosa cancioncita!